Los primeros instantes de esa mañana fueron de mucha confusión. Venía en mi auto para el canal como todos los días y escuchamos una explosión. Me llama el productor, en ese momento Roberto Mayo, y me dice andate para el lado de once porque hubo una explosión, no sabemos qué fue lo que pasó. Hace muy poco tiempo que se había producido el primer atentado en la Argentina con la embajada de Israel. Lo único que me resonaba en la cabeza era otra vez, otra vez, no lo podía creer. Cuando llegué al frente del edificio me quedé absolutamente paralizada. Era como que uno se había quedado como duro porque no sabía qué decisión tomar. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchamos una explosión muy grande, como si se nos rompiera todo. Yo vivo acá a la vuelta y vinimos enseguida, están tirados ahí. Este local. Era la AMIA. La AMIA, la AMIA. En esa fecha muchos de nuestros periodistas y de nuestros equipos técnicos no estaban en el país porque se jugaba el Mundial de Estados Unidos, estaban en el exterior. Yo decía que éramos menos todavía de los que estábamos acá en Buenos Aires. Yo había empezado acá en el año 91 y era cronista, no había hecho nunca móvil en vivo. En ese momento. Ahí me encuentro con Chique Muriel, Chique Muriel que es nuestra productora todavía en el noticiero Canal 13. Yo estaba a cargo de ese móvil. Como productora empecé a buscarle testimonios. Y llego y me dan el móvil en vivo. O sea, debuto con el móvil en vivo ahí por primera vez en mi vida. Y ella fue la que me ayudó ahí y me enseñó a pararme verdaderamente. Fíjate acá, anda para allá. Y él me dice, ¿y qué hago? Y yo le digo, contar lo que está sucediendo, es lo que debemos hacer. Esto es tan grave como el atentado a la embajada de Israel el 17 de marzo de 1991 en el que murieron 30 personas. Todavía no se sabe la cantidad de desaparecidos. Hay mucho nerviosismo. Gente que corría de un lado para otro, ambulancias de un lado para otro. Gente llorando. Una situación de gritos, de gente que trepaba por los escombros, de camisas que salían con, algunas con cuerpos totalmente ensangrentados que no sabíamos si estaban con vida o no. Otra gente desgarrada, le faltaban miembros, vidrios en las calles, montañas de vidrios, el polvo en suspensión. Era una imagen absolutamente dantesca. Hubo gente que estuvo días sin volver a su casa, que estuvo días durmiendo quizás en el canal o adentro de un móvil para poder continuar con lo que era el relato de la búsqueda, sobre todo, de los equipos de rescate que estuvieron varios días tratando de encontrar gente con vida. Estuve 10 días haciendo la cobertura. La cobertura de ese día era, yo había empezado a las 7 de la mañana, a las 8 de la madrugada y seguíamos transmitiendo porque César Macetti estaba abajo. Juan Michelli eran los únicos tres periodistas que nos habíamos quedado, Juan Michelli enfrente. Y yo trabajaba arriba en un edificio. Eran las tres coberturas que teníamos en una, yo decía, tengo una ventana al horror, ¿no? Porque decía, miraba todo como una destrucción. Terminó a las 4 de la mañana pasando con César Macetti, que estábamos en vivo en Telenoche. Ahí los vemos, bueno, ahí sale uno. Yo estaba de espaldas al lugar donde él estaba mirando y lo estaba mirando a él, lo estaba tratando de ver cómo iba a ser esa salida en el aire en vivo. Y de golpe escucho que César grita, un grito desgarrador. Hay uno que saltó, tal vez temiendo que se produzca un nuevo derrumbe. Atención, 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 cuidado, 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 terrible, por Dios, terrible. Era cuestión de continuar y de seguir y de alimentar el amor propio por una cobertura que realmente era emocionante, aparte en la tristeza y en la bronca que uno tenía de ver esas imágenes. Con Hugo Varela fuimos los que primero encontramos ese testimonio valioso que fue los restos de la camioneta. Lo que lo encontramos ahí en el piso. Y a partir de ahí empezamos a seguir la investigación. Fue la cobertura tal vez más impactante que he vivido en toda mi carrera, en mi debut, en un móvil en vivo. Y la verdad que fue un momento terrible, pero periodísticamente muy interesante. Gracias. Gracias.